Otra vez, Carretera Chapala fue la escena de un fuerte accidente que dejó varios heridos, daños materiales y caos vial durante varias horas. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Fue la tarde de este lunes, cuando un accidente múltiple ocurrió sobre Carretera Chapala a la altura del tianguis del automóvil en sentido de Lázaro Cárdenas hacia el aeropuerto en Tlaquepaque. Cinco vehículos colisionaron brutalmente, dejando saldo de tres personas lesionadas, varios daños materiales y caos vial durante varias horas. Los reportes no se hicieron esperar en las líneas de emergencias y hasta el sitio acudieron elementos de protección civil y bomberos de Tlaquepaque que se vieron en la necesidad de usar equipo hidráulico o mejor conocido como quejadas de la vida para liberar a un hombre y una mujer que se encontraban prensados entre los fierros retorcidos de un automóvil Chevy Monza color plateado que terminó totalmente destruido. En el percance también se vieron involucrados dos taxis, uno modelo Zuru y otro Versa, además de una camioneta Nissan de caja y así como una camioneta Tacoma. También hicieron su arribo para médicos de Cruz Verde que trasladaron a dos hombres y una mujer hasta un puesto de socorro, uno de ellos en estado grave de salud y los otros dos regulares. Agentes viales también llegaron hasta este punto, los cuales liberaron dos de los cinco carriles de la carretera para dar el paso a automovilistas y las filas de carros se formaron prácticamente desde el álbum industrial, esto provocó desesperación en los conductores. Serán peritos especializados los que se encarguen de determinar las causas exactas de este múltiple accidente. Informó Quetzal Vargas. Gracias. Gracias. Gracias.